Oiga, y las altas temperaturas y la sequía encarecieron el precio de algunos alimentos, como por ejemplo el cilantro. Taquerías y restaurantes se las ingenian ya para hacer rendir este ingrediente esencial y que también está bastante caro. Vea usted. Son las seis de la mañana y la salida del sol recibe a los compradores en la zona de subasta de la central de abasto de Iztapalapa. Aquí se surten diversos tipos de hierbas. Los manojos de cilantro acaparan las miradas. Hace unos días conseguirlo era un reto, pues alcanzó los 800 y mil pesos. Doña Gior desmiente esta versión. ¿A cómo estuvo dando el cilantro lo más caro que estuvo dando? A 500. A 500, pero también se diría que había hasta de a mil pesos en algún momento. No, mentira. ¿500 pesos? 500, no. Hoy los precios han bajado, aunque están por arriba del promedio. Como se dice aquí comúnmente, se calentó la plaza. Se quejan, se quejan del precio, pero no saben el clima, cómo está, qué es lo que está afectando. Eso es. Y la gente, la lama de casa no ve esa parte tampoco. El golpe a los bolsillos es evidente. La gente no quiere pagar y los clientes se van. Los clientes no quieren ya, ya no quieren pagar por lo mismo, porque también ellos ya no venden. La gente quiere un peso y pues ya no, ya no se les puede vender un peso más que ahorita de cinco a diez pesos. Diversos factores climáticos generaron el encaricimiento. Primero la sequía y luego el granizo. Esa es una parte. Entonces también, también la gente del campo ya no quiere trabajar por lo mismo. A mí las granizadas, apenas que granizó, acabó muchas hectáreas de cilantro. Por eso se puso un poquito caro. Los bolsillos de los comerciantes se ven severamente afectados. Compré a 200, me quedaron 10. Al otro día los di a 100 pesos. Imagínate cuánto perdí. Cuando están baratos, pues no se ve tanto la pérdida. Es barato, pero ahorita imagínate. Si Baltiang hizo el mercado de su colonia, no se espante con el precio. Lo menos que vendemos ahorita son 15 pesos. Eso es lo que ahorita son 15 pesos. ¿Esto son 15? 15. Si te pido 10. Pues imagínate cuánto te voy a dar, ¿no? Aquí la verdad ya no vendemos ni de a peso ni de a dos. Piensan que a lo mejor uno como vendedor les estamos dando más caro, queremos ganar más, pero a veces las cuestiones climáticas y los costos que en la industria van incrementando, o sea, no depende de nosotros, ¿no? Los negocios de comida son los más afectados. La verdad para los que nos dedicamos al marisco o a cualquier otro giro que tenga que ver con el cilantro, nosotros lo agarramos para cócteles, obviamente, para los caldos y la verdad es que sí se ha elevado muchísimo. Antes teníamos cuidado con el cilantro, obviamente, pero ahorita tenemos el triple de cuidado porque los rollos ya subieron hasta 800, 900 pesos el rollo. Y digo, antes era un rollo considerable, ahorita la verdad casi lo están dando tres cuartos. Para hacer rendir el cilantro han adoptado ciertas medidas. Se va picando conforme se va ocupando. Por la mañana se pica, por ejemplo, no sé, la mitad del rollo y durante el día si vemos que hay un poquito más de gente, pues se va picando conforme el día para que no se desperdicie. Lo mantenemos, obviamente, fresco en refrigeración para que, pues así de alguna manera no se echa a perder. Caro o barato lo compran para mantener la satisfacción del cliente. Nosotros aquí respetamos y seguimos dando el mismo volumen, la misma cantidad, porque nuestros clientes ya están acostumbrados a que, por ejemplo, los caldos de camarón, las sopas, las cazuelas llevan la misma porción. A ellos, como comensales, no se dan cuenta a lo mejor de esta situación. Muebles, el estado con mayor producción de cilantro, anualmente produce cerca de 50 mil toneladas y acapara prácticamente el 40% del mercado. Con imágenes de Guillermo López, Michelle Santiago Díaz, Heraldo Media Group.